Bienvenida, qué gusto estar aquí contigo, querida doctora Andrea Arocio, en este espacio de conciencia elevada. Un placer compartir contigo este espacio justamente, ¿no?, para dar pasos conscientes y empezar a descubrir de tu mano, con tanta experiencia y con tanto amor, que compartís todo lo que tiene que ver con lo que venís llevando adelante como misión y propósito. Bienvenida. Gracias, Lore, gracias, gracias. Nos volvemos a encontrar con mucho. La verdad que un placer de corazón compartir una entrevista contigo, con tu estado de conciencia, con, bueno, nada, con tu misión y propósito súper anclada. Se te ve y se siente, así que gracias, un placer para mí, de corazón. Así es, así es. Y para todos, le damos la bienvenida, quiero comentarle que la doctora Arocio es médica clínica, es oncóloga, es escritora, desarrolló un método propio después de muchos años de investigación, y también manifiesta con toda su experiencia y con toda su apertura personal, esto, lo que fuiste investigando y lo que fue para vos también como un tema bisagra, ¿no?, incorporar este conocimiento. Y ahora me voy a poner sobre las cinco leyes de Hammer, del doctor Hammer, que puedo llegar a entender, y no me gustaría hacer una diferenciación de la vieja o la nueva medicina. Una medicina acorde a estos tiempos, que se puede, y se basa en métodos científicos comprobables, pero que se puede volcar a la singularidad del individuo. Decime si podemos empezar a ir por ese lado. Me encanta, me encanta el concepto. Para identificarlo, durante mucho tiempo escribí nueva medicina, que bueno, de hecho, el doctor Hammer la termina llamando ciencia curativa, en realidad, ¿no? Pero me encanta porque es salir de la dualidad, y de hecho por eso después lo resignifiqué como medicina de la nueva humanidad, ¿no?, en esta co-creación que estamos haciendo de este nuevo humano. Porque yo pienso que hoy estamos donde estamos, porque fuimos lo que fuimos, pensamos lo que pensamos, y atravesamos el aprendizaje que atravesamos. En mi vida personal, profesional, fue todo un camino de adoptar estos conocimientos y de poder incorporarlos, y verdaderamente hoy ya me atraviesan, son parte de mi ADN. Pasé por todas las etapas, primero por el enojo, por la angustia, hasta que llegué a comprender que todo lo que había aprendido desde la profesión, todo lo que había transitado, era sumamente necesario para que yo pueda comprender lo que estaba comprendiendo hoy. Entonces, yo siento que es una medicina evolutiva, en realidad, ¿no? O sea que llegamos a ese conocimiento por evolución y conciencia, y por eso nos va llegando en determinado momento de la vida, cuando se va alineando con otras aristas, donde también nosotros vamos destapando velos de nosotros mismos. Cuando nosotros nos empezamos a descubrir, encontramos otras realidades, y por lo tanto, también encontramos otro tipo de herramientas terapéuticas, otro tipo de alimentación, pero eso se va dando evolutivamente. Sin duda, seguro. ¿Dónde nace la enfermedad? ¿Podemos decir que nace en el cerebro? Ay, sí, sos una genia, ya. Saber y ser el común en el caminante a pie, Lore, es un montonazo. Sí, el doctor Hammer nos devuelve esto. Nosotros, a mí me encanta llevar, o siento que mi misión es como llevar este conocimiento a un lugar muy sencillo, muy coloquial, donde verdaderamente todos lo podamos entender. Yo siempre digo como si lo escuchase mi abuela, y que lo entienda. Nosotros, desde el siglo XVII, en la época cartesiana, empezamos a dividir las partes en todos los aspectos, y dividimos también el cuerpo humano, y con ello el cerebro. Y dejamos, ¿no? Hicimos, o sea, muchísimas especialidades, y dejamos el cerebro para el neurólogo, digo yo. Y nos olvidamos de algo muy sencillo, que si yo se lo pregunto a cualquier caminante de a pie, me lo va a contestar de manera correcta. ¿Qué es? Para que vos te puedas levantar, dar un paso, mover un brazo, hacerte un desayuno, digerirlo, vos necesitás que el cerebro dé una orden. De hecho, a nadie le queda duda que si el cerebro no funciona, nosotros no podemos hacer nada. O sea, eso lo sabe cualquiera. Es tan fuerte lo que habíamos olvidado, que nos olvidamos de eso tan básico. Entonces, si yo para que cualquiera de mis células funcione, para que cualquiera de mis células haga determinada modo de expresión de lo que sea, ¿no? Respirar, digerir, lo que fuere. Necesita el cerebro que le dé una orden, pues entonces, para hacer lo que llamamos enfermedad, se necesita el cerebro de la orden. Si no hay un cerebro que da la orden, nada en nuestro cuerpo se mueve. Porque el cerebro es la CPU, es el ordenador. Y lo hace de una manera perfecta, segundo a segundo, de toda nuestra vida. Entonces, este es como el gran quiebre en el paradigma, y esto digo es evolutivo. Porque nosotros volvimos a recordar de que somos una unidad, de que el ordenador es el cerebro, y que nada va a ser nuestro cuerpo si el cerebro no lo dirige. Entonces, desde ahí decimos que el origen de la enfermedad es el cerebro. Y nos habíamos olvidado de eso tan básico. Ok. ¿Y qué función cumplen las emociones? Nosotros funcionamos en una tríada. Todo, toda nuestra vida es una tríada. Si somos cuerpo, mente y alma, la conciencia se divide en una tríada, la mente se divide en una tríada, somos seres tripartitos. En todo, todos somos tres. Por lo tanto, nuestro funcionamiento también está en tres aristas, que es la psiquis, el cerebro y el órgano. Entonces, ¿cómo funciona esa tríada? La psiquis, Dios siempre es una memoria externa acoplada a ese ordenador, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es una memoria externa? Quiere decir que está cargada de datos, de datos de cómo has sido educado, lo que has vivido, si queremos ir más allá, lo que has vivido y memorias de esta vida y de otras vidas. Lo que ha vivido tu linaje, los mandatos que has recibido, el momento sociocultural en el que has nacido. Todo eso carga esta nube de Wi-Fi que está acoplada al cerebro. Entonces, según esos datos que tiene nuestra psiquis, nosotros vamos a mirar las situaciones de una u otra manera. Y esto quiere decir, cinco personas podemos estar frente a la misma situación. Supongamos nos echan del trabajo a los cinco. Ahora, uno lo vive como una pérdida, el otro lo vive como una desvalorización, el otro lo vive como una separación, el otro con miedo a morirse de hambre, y para el otro es una liberación. ¿De qué depende que cada uno de nosotros lo viva diferente? De los datos que están en la psiquis. ¿Por qué? Porque son los anteojos con los que nosotros vemos la vida. Si mi psiquis está cargada de un linaje en el cual hubo mucha carencia, y yo viví historias de carencia, probablemente cuando pierda mi trabajo, ¿qué va a decir la psiquis? Estoy ante un conflicto de carencia. Si el otro lo vivió como si su psiquis está cargada de una no valoración en todos los aspectos de la vida, ¿con qué lo va a mirar a esa situación? Con desvalorización. Entonces la psiquis es quien le pone la etiqueta a lo que estamos viviendo. Entonces la psiquis le dice al cerebro, a través de los datos que tiene, Andrea está viviendo una situación de conflicto, llamada emoción, relacionada a la desvalorización. Entonces el cerebro, ¿qué hace? El cerebro siempre tiene dos oportunidades. El cerebro está conectado a todos nuestros órganos, a todas nuestras células. Y segundo a segundo elige si activa el programa habitual donde nosotros estamos asintomáticos o activa el programa de emergencias, llamado enfermedad. Entonces, si el cerebro recibe de la psiquis que estamos ante una situación de conflicto, la psiquis le puso una etiqueta, por lo tanto el cerebro es un mapa donde hay una partecita que codifica cada etiqueta, entonces esa partecita se va a activar y esa partecita le va a comunicar al órgano específico, en este caso, por ejemplo, el hueso, que haga una transformación, es decir, su programa de emergencias, para que yo pueda salir de esa desvalorización o la pueda soportar. Entonces, esa transformación que nosotros estamos viendo en el órgano no es más que el intento de la biología de lidiar con eso que la psiquis dijo que nos está haciendo daño. Entonces, por ejemplo, si yo estoy mirando una situación que me hace daño, una discusión, estoy viendo, no sé, soy un niño y estoy viendo que mis papás discuten y eso, la psiquis le informa al cerebro que es un conflicto y que ese conflicto está en relación a que no quiero ver eso, lo que va a hacer probablemente es va a tapar la conjuntiva y el niño va a terminar teniendo una conjuntivitis, supongamos. ¿Para qué? ¿Esa conjuntivitis es un error? No. Es el intento de la biología de sacarte de esa situación. No sé si ha sido rápido, pero más o menos... No, pero estoy analizando porque lo que hago es empezar a resignificar que es salud, que es bienestar, que es enfermedad. Es imposible no empezar a revisar lo que dices a compumente con respecto a esos términos. Ahora, siempre tus pares, tus colegas dicen, bueno, vamos a hacer prevención. Come bien, dormí bien, bueno, todo lo que ya sabemos, hace actividad física, descansá, evita el estrés, pero siempre desde, va al orgánico, va al cuerpo, come bien, hace una buena digestión, pero ¿se puede hacer una prevención desde acá? Porque si yo no puedo evitar que esos eventos sucedan y que a mí se me despierte la alerta biológica para preservarme, ¿algo tengo que hacer? ¿Saber gestionarlo? ¿Hacer un research? ¿Volver a cambiar mi disco de rígido? ¿Cómo sería? Bien, si nosotros decimos que de la manera que vamos a reaccionar, es decir, lo que el cerebro va a activar, va a depender de lo que la psiquis manda, claramente vos te das cuenta que la llave está en cambiar la psiquis. O sea, si mi psiquis está cargada de separación, y entonces yo hago manifestaciones en piel, se me cae el pelo, un cáncer de mamas, ductal de mamas, que son todos órganos de separación, el cuerpo me está mostrando que lo que a mí me duele son las separaciones. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para prevenir que el cuerpo vaya a ponerse a defenderme de eso? Salir del dolor de las separaciones. ¿Y cómo salgo del dolor de las separaciones? O sea, ¿cómo hago para descargar mi psiquis de esa mirada? Entonces, ahí empieza el trabajo interno. Si yo logro, que esto sería hacia donde, como el ideal, ¿no? Ya diría como la iluminación. Si uno logra tener una mirada de águila, digo yo, una mirada neutral, ¿por qué? Porque comprendés desde, ya por un estado de conciencia, muchísimas cosas, como que todo es perfecto en el momento que se da, que el otro no te viene a hacer daño, sino que es un maestro que te viene a mostrar. O sea, en cada arista, ya no culpo más a papá y a mamá. O sea, al contrario, honro y tengo mucha compasión y mucha misericordia de eso. Cuando mañana me echan del trabajo, agradezco todo lo que me han dado, porque siento que mi ciclo terminó. O sea, a través de la conciencia, nosotros vamos a ir desprogramando la psiquis. Pero para saber qué tengo que desprogramar, yo primero tengo que saber leer. Yo tengo que saber leer lo que mi cuerpo me está manifestando. Porque si no, ¿qué voy a desprogramar? Por eso siempre digo que para mí esto, o sea, saber cómo el cuerpo funciona y saber leerlo, es básico para cualquier ser humano. Porque nosotros tenemos una máquina que usamos todos los días de nuestra vida y no la sabemos interpretar. Y siempre hago el mismo ejemplo. A vos no se te ocurre comprarte un electrodoméstico, te compras lo que sea, un aspirador, una lavadora, y lees el manual de instrucciones. Y nosotros no hacemos eso con el cuerpo humano. Entonces, nosotros tenemos que empezar a comprometernos con nuestra biología y a saber de qué se trata lo que manifiesta cuando hace una expresión llamada enfermedad. Y además eso nos va a dar un alivio, que nos va a sacar del miedo. Porque cuando el cerebro comprende que, digamos, cuando nosotros nos movemos en un mundo conocido, el cerebro sale de la alerta. Entonces, teniendo esta información, si mañana haces un programa de emergencias, vas a salir del pánico y el miedo que da el diagnóstico de la enfermedad. Porque vas a empezar a comprender que la biología no te quiere hacer daño. Que tu cuerpo, no es que tenías una célula buena y mañana se transformó en mala, y esa mala ahora quiere destruir al resto. Eso no tiene sostén científico. Porque la biología siempre tiende a la supervivencia. Es imposible que un rato este pedazo de brazo mío era bueno y mañana se transformó en malo. En realidad no sabíamos leer que esas células que estaban creciendo están cumpliendo una función. Sacarme de este conflicto en el que estoy viviendo. Entonces, el conocer mi biología claramente me saca de ese miedo. Y conocer mi biología en la totalidad es en saber leer esto, ¿no? Los programas de emergencias que puedo estar expresando para... Ese es el puntito, la punta del ovillo para ir hacia la profundidad. Es, como decirte, el órgano pulsa el dolor que vos tengas. Porque uno tiene sus órganos de choque, porque es eso con lo que está cargada la psiquis. Algunos tenemos dolores de separación, otros dolores de abandono, otros dolores de pérdida, otros de carencia. Y vos vas a manifestar en toda la materia, ya sea en el cuerpo físico o en tu realidad externa, siempre ese dolor. Porque es lo que viniste a trascender, es lo que viniste a evolucionar. Entonces, un modo, un termómetro para leer eso es nuestra biología. Y el órgano que duele, el órgano que se inflama, es el órgano que pulsa, ese cúmulo de cantidad de veces que viviste exactamente lo mismo. Entonces, siempre digo esta frase, que la célula es la oportunidad de volver a nuestro mundo interno. Es el termómetro de donde está nuestro ser, nuestro estado del ser, que son los pensamientos y los sentimientos. Entonces, si yo manifiesto constantemente, no sé, inflamación de la vía biliar, inflamación hepática, los conductos biliares, pancreáticos, vivo en enojo, ira, enojo, ira. Y eso me muestra que esa no es la manera. Y el órgano va a pulsar y va a salir y va a salir a poner el cuerpo por mí hasta que yo me dé cuenta de lo que tengo que salir es de amigarme con la vida y salir del enojo. Entonces, es una gran oportunidad. O sea, realmente es un regalo divino. Es una invitación. Pero también se me viene, cuando te escucho, un montón de casos con los cuales todo el tiempo hemos convivido, sobre todo ya cuando llegamos a esta edad madura, donde hemos visto una y otra vez donde la persona, determinadas personas, hasta se amigan y se identifican con ese dolor constante en cualquier área del cuerpo. Ya sea como dijiste, me da por el hígado y esto y aquello, y hasta conviven y se identifican con ese dolor. Porque digo, o sea, nadie en su sano juicio quiere pasarla mal. No, por supuesto, ¿no? Porque partamos de la base de que todos queremos tener una salud plena, estar con un bienestar óptimo y demás. Pero pareciera que en ocasiones se amigan con ello y vamos la vida transitando con ese amigo, que se llama dolor en X situación o en alguna parte, donde hasta nosotros que convivimos con esas personas ya lo identificamos a través de ello. ¿No? Y fíjate cómo incluso esa mirada, ah no, fulano, venga, no está con tal cosa, ya está. Entonces ya hasta nos marca un precedente a los que convivimos, ¿no? Y como que se identifican con ello. Sí, tal cual. Eso también, bueno, tiene que ver con el concepto que teníamos de enfermedad. Nosotros, yo le digo siempre a los consultantes, a mí no me digas, soy diabético, soy hipertenso, no sos eso, no sos. O sea, vos no sos ese programa de emergencias. Estás transitando esa situación. Pero vos no sos diabético. O sea, vos sos tu ser, tu alma, tu espíritu, viviendo esta experiencia. ¿Cómo vas a hacer eso? No sos un programa de emergencias. Vos estás transitando esa situación. Ahora, muchas veces sucede que atrás, o sea, vivíamos en una pobreza emocional tan grande, tan alejados de nuestro verdadero ser, que ese lugarcito de la llamada enfermedad nos daba ese pedacito de compasión, ese pedacito de que el otro me mire, de que el otro se ocupe. Y ahí muchas veces nos identificamos con la enfermedad. Porque ocupamos un rol. Porque bueno, a través de esto, mis hijos levantan el teléfono y me llaman y me preguntan cómo estoy. Entonces, bueno, es como un replanteo fuerte. Sí, yo no recuerdo ahora, no me viene a la cabeza que médico decía, ¿no será que ese dolor, una compañía durante tantos años y no lo querés dejar, que ni siquiera sabés qué hacer sin él, que te identificás tanto, y que voy a ser honesta. Te has generado, inclusive, una conveniencia, así como decís vos, llamar la atención, que me asistan, que me, no sé, un montón de otras cosas, que será que te acompaño tanto que ni siquiera te imaginás tu vida sin él. Es fuerte, ¿eh? Sí, es muy fuerte porque en realidad lo que ahí denota es la pérdida del poder, del autopoder. Es decir, o sea, si tenemos que depender del malestar para sentirnos que alguien nos da una mirada, es porque todavía estamos en el niño herido de que no nos han mirado. Y hoy, el que te tenés que mirar sos vos. O sea, hoy ya no importa. O sea, mamá y papá hicieron lo que pudieron, vos elegiste nacer ahí para transitar esa experiencia, para vivir esos dolores. Ahora, ya ahora soy yo. Soy yo el adulto que elige estar o no, registrarme o no registrarme. Porque también ligarse a vivir de esa manera es no registrarte. Entonces, antes fue papá que no te pudo mirar brazos vos. Entonces, es como, bueno. Venimos ahí, deconstruyendo todo esto, de empezar a conectar con todas las áreas de nuestro ser, inclusive, y desde ya, con la biología, y dejar de anestesiarnos. Porque estábamos anestesiados. No, sin duda. A mí, yo festejo de pie esta posibilidad. Quizás, cuando arrancaste, con tu carrera ya formada, ya transitada y demás, esto era como que no se hablaba, no se entendía, o quedaba como muy reducido a un grupo muy pequeño, y en paralelo, también tratándote de formar en esta disciplina, en estas herramientas nuevas. Hoy, me da la sensación que está como más abierto y más comprensivo hacia todos, y bien falta, entiendo que puede faltar y que por ahí se queda reducido a estos espacios que tenemos la posibilidad, a ciertos lugares, o bien en el programa de radio, que es muy puntual a donde va llegando, pero digo, fíjate que vos decías a tus pacientes, no me digas que sos tal cosa, ¿no? No me digas que sos diabético, no me digas que, o sea, no te identifiques con eso, estás transitando tal cosa, una enfermedad o determinada situación. Eso no suele suceder en consultas cotidianas, Andrea, claramente, y sobre todo lo que decíamos hoy, ni siquiera está desarrollado el poder de la escucha del profesional del paciente. No hay interrelación, no se lo escucha, el paciente no vuelca lo que le pasa, lo que está sintiendo, o qué fue previamente lo que le estaba viviendo antes de que se manifestara ese síntoma. Sí, yo creo que son varias las aristas. Yo cuando vienen los consultantes con quejas de que han ido a otros consultas de profesionales, yo igual siempre soy muy respetuosa, porque no juzgo la actividad de nadie, cada uno, y siempre yo confío en el corazón del ser humano, que yo digo, te dio lo mejor que tenía para darte. No tengo dudas, a ver, o sea, no cabe duda de que en mi concepto, pero esto ya sin siquiera tener este conocimiento. De hecho, cuando era muy muy jovencita y estaba en los hospitales, una vez un médico, nada, un médico jefe de cátedra, cuando me vi en el consultorio me dijo, nena, ¿vos haces todo esto para llamarme a mí la atención? Le digo, ¿qué es todo esto? ¿Revisás los pacientes? Le digo, no sé doctor, yo lo hago siempre porque no puedo darle un diagnóstico porque aparte la persona que viene me dice, no, porque lo saludaste, fijás el nombre, les tomás la presión, entonces yo decía, este hombre, ¿qué me está diciendo? Bueno, ahí habíamos llegado, pero ese lugar donde habíamos llegado, y lo digo, lo digo gracioso, lo cual me duele mucho, no tiene que ver solo con el médico, o sea, ese médico se da a sí mismo lo mismo que le da a otro, entonces yo siempre le digo a mis consultantes, ¿cuánto tiempo? O sea, porque hay gente que va a esa consulta, está cinco minutos, se va y no vuelve más, con criterio, ¿no? Porque si vos vas a un lugar donde no te registran, donde no saben nada de vos, y te van a dar la decisión más importante de tu vida, ¿qué haces vos tomando eso? Tomando esa decisión, ¿no? Entonces yo le digo, totalmente. O sea, sin juicio, esa persona está en un estado de conciencia donde tiene eso para dar, y donde se da eso a sí misma, y no tengo dudas que le da eso a su compañero, compañera, a sus hijos, y a sí mismo, o sea, porque vive así, porque no creo que haya algún médico que no quiera ver mejor a sus pacientes, dudo de eso, porque conozco muchos, y he conocido muchos, y eso siempre está dentro, lo que pasa es que la herramienta que vos vas a usar con el otro es la que usás con vos mismo, y cuando vos, yo que digamos, he conocido mucho del palo, cuando vos abrigas un poquito la vida de ese ser que no escucha, que no conecta con la emoción, que no tiene registro, que, o sea, ¿qué hay detrás? Esa misma vida para él. Entonces, mi pregunta es hacia la gente, porque esto yo se lo digo a todas las personas, el cambio se hace cuando esos consultorios queden vacíos, cuando, o sea, yo no esté más buscando eso, porque eso existe, porque hay alguien que lo consume. Entonces, digo, cuando la gente se queja, yo digo, y vos fuiste un año entero a ese lugar, y nadie te obligó, fuiste por propia elección. Entonces, ¿en qué punto vos te estabas registrando para darle el poder a alguien que ni siquiera te mire a los ojos, que no recuerde ni tu nombre? Entonces, la responsabilidad es compartida, y no voy con esto a justificar el destrato, la violencia y demás que suceden detrás del guardapolo blanco para nada. Pero sí decir que no es algo que sucede solamente en el profesional, no sucede como seres humanos. Entonces, creo que el punto más importante está ahí. o sea, esto no sucedería más si esas consultas quedan vacías. Y esa persona tiene dos oportunidades, es decir, che, yo no tengo nadie que me venga a ver, o sea, algo estoy haciendo mal, o no, o no hace nada y bueno, pero digamos, ¿no? Es como, siento que lo que nosotros tenemos que cambiar es que el poder de la salud es propio, no es propiedad del médico, porque el médico te ve una vez en 40, 50, 70 años, la primera vez que te ve y te ve 15 minutos y vos le vas a entregar el poder. Con esto no estoy diciendo que hay que hacer un piquete en todos los consultorios, no, pero si no es decir pedir otro tipo de explicaciones, o sea, y ver a quién yo estoy dando mi confianza. Eso es muy importante. Hay personas que van a una cirugía, una cirugía de esas que si se pasan, se pasan una vez en la vida, habiendo visto al médico cinco minutos y es muy fuerte, estás entregando a tu cuerpo, tu alma, tu espíritu absolutamente, o sea, te estás anestesiando y te estás entregando a alguien que ni siquiera tuviste una conversación, ¿dónde estamos? ¿Sabes qué hacen sus aportes? La gente me gusta porque dice, dice André, a veces no nos queda otra. No sé si disparamos ahí, no sé quién lo voy a hacer literal, la transmisión. André, a veces no les queda otra que consultar e ir a esos médicos. No, yo en eso voy a hacer una salvedad, que es la siguiente, porque ahí nos estaríamos parando en la víctima, porque yo no puedo y porque lo otro tiene que hacer por mí. Nosotros somos co-creadores de la realidad que tenemos, toda, toda, toda la realidad. Entonces, toda experiencia que transitamos en nuestra vida está creada por nosotros. Entonces, hay mucho para cambiar ahí, pero si yo me paro en que, bueno, ahí es lo que me toca para mí, esa es la valoración que tengo de mí mismo. Y no digo que uno, que en el sistema no haya médicos amorosos, con pasivos y con conocimiento. Hay muchísimo. Por algo entraste a la puerta roja y no a la puerta amarilla. O sea, no, yo no estoy diciendo que, que, de hecho, o sea, puedo dar mi propio ejemplo. Trabajé más de una década en los hospitales y mis consultorios estaban llenísimos y los de mis colegas que trabajaban desde el corazón también. Y las cosas que hemos hecho por la gente que no tenía recursos fue infinita. Hasta, no sé, ponerme en las planillas como su familiar para que puedan obtener, no sé, una silla de ruedas y no tenían hijos. Y bueno, me ponía como nombre de la hija. ¿Y por qué esa persona le tocaba a alguien con corazón y le tocaba? No, esa persona lo eligió. Claro. Siempre elegí. Interesante ver y revisar forma parte de esa responsabilidad que tenemos. Pero liberándonos de la culpa, liberándonos del me merezco, no me lo merezco, sino que realmente empoderarse, si vale el término, y sentirse copiador. Y empezar a revisar. Y empezar a, entiendo que por ahí, a vibrar con eso, a sentirse merecedor de un profesional adecuado, digo, hacer una previa para que eso ocurra también, ¿no? Digo, simplemente desde la habilidad, desde una respuesta hábil que podamos obtener. Es algo vibratorio, Lore, porque si vos te parás desde un lugar interno donde vos no vas, es como la pareja, como, o sea, si vos te parás desde un lugar interno donde para vos no hay posibilidad que quien te ayuda a gestionar la salud sea alguien que no te registre, pero te puedo asegurar que hasta el tipo que no registra a nadie te va a registrar porque vibratoriamente no tiene otra posibilidad con vos. Mira, me ha pasado con personas que he atendido de otros países que, bueno, tal vez tenían que hacer una cirugía, pero esto es real y no es que me pasó una vez, me pasó muchas veces alguna intervención y me decían, ay, Andrea, yo acá y cómo voy a hacer y no te tengo. no, 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 vos co-crea tu realidad, vos confía que te va a aparecer una persona que te va a registrar, que va a tener conocimiento, la expectativa que pongas en mí, o sea, no, o sea, yo soy un, un, digamos, nada, o sea, una holografía, co-creala en tu realidad. Me ha pasado más de una vez que las palabras que yo le he dicho a la persona antes de que se opere, como decirte, no sé, bendiciones, que sea la luz en tu camino, que, no sé, cualquier palabra, me dice, Andrea, entró una médica y me dijo las tres palabras que vos me dijiste y le digo, ¿qué es eso? Eso es la confirmación de que co-creaste tu realidad. Entonces, nosotros tenemos que salir del no puedo, sí podemos y podemos co-crear todo lo que queremos en nuestra vida y eso depende de nosotros. Bueno, eso es la reprogramación. Sin duda. Eso es la reprogramación. Una reprogramación me invita a que yo ya tenía un programa, entonces lo puedo modificar y volvemos con la famosa compumente, hay un archivo que lo traigo, que lo puedo modificar, que cuando lo guardo y que cuando lo traigo ya está modificado con la nueva información. ¿Se trata de eso? Claro. Vos estás acostumbrado tal vez a vivir determinada experiencia, no sé, siempre que volvés de tu labor o decirte, no sé, tu casa hace frío y vos ya, o sea, te preparás cuando vas a abrir la puerta que cuando entras hace frío. ¿Qué pasa si mañana hace calor cuando entras y pasado hace calor? Vas a dejar esa programación vieja de tal vez poner las manos de una manera, ponerte un abrigo porque se instaló un programa nuevo. Entonces, para que eso pase, para que esa realidad cambie, yo tengo que cambiar algunos hábitos, algunos pensamientos y sentimientos. Entonces, eso es reprogramar, es cambiar ese modo, esa vía, que yo digo esa vía neuronal que ya no es una vía, que es una autopista gigante porque siempre camino por el mismo lugar, que co-creo siempre la misma realidad y empezar a hacerlo diferente para obtener un resultado diferente. Entonces, si vos todos los días que te sentás en la mesa familiar, sale una discusión y por qué no somos un poco más creativos y en lugar de sentarnos en la mesa y poner siempre, viste que uno hace siempre las mismas cosas, es tan autómata que pones la mesa de la misma manera, te bañas de la misma manera, te vestís y pones primero la misma. Y sentás en el mismo lugar. Bueno, la otra vez es un ejemplo de sentarnos diferentes y estaban todos como alterados, pero solo por el hecho de haber cambiado el lugar de sentarse en la mesa. Pueden estar alterados o puede ser que no se discuta la discusión de siempre, porque sacaste el esquema habitual, que era sentarnos todos en el mismo lugar, mirarnos con la cara de tuje y tener la discusión. Ahora, si en lugar de sentarnos en el comedor nos sentamos todos en el living y cambiamos la ronda, es una escena distinta y ya reprogramaste la reunión familiar. Entonces, eso que yo no quiero ver más, tengo que empezar a hacer algo diferente. Y si eso que yo no quiero ver más está en mi cuerpo, yo tengo que comprender, tengo que, para poder liberar esas células de ese dolor, tengo que revivir esas emociones para poder después soltarlo. Interesante, me fascina la manera que lo llevas adelante desde lo cotidiano, porque, fíjate, uno, bueno, por ahí dice, uh, la doctora, a ver, cómo me va a hablar, de qué manera, por ahí yo no estoy a la altura, o no tengo estos conocimientos, pero sin embargo, de esta manera tan simple, se puede incorporar y cada uno después va a estar como alerta, esa es un poquito la idea aquí, de poder llevar estos conocimientos que son tan empíricos y que son tan elevados en algunos, en tu caso, por ejemplo, que te llevó años estudiar y demás, pero sin embargo, con la facilidad con la que lo lo llevas adelante y lo volcás, cada uno de nosotros en lo cotidiano puede experimentarlo, y eso es lo que tiene de maravilloso y lo que yo valoro tanto y que deposito tanto la atención en tu trabajo, Andrea. ¿Cuánto hay? ¿Qué es lo que perdón? La biología es simple, nosotros la complejizamos, vos mirás un árbol crecer, mirás una flor florecer, y es simple, y nosotros también, lo que pasa es que le hacemos demasiada rosca a la cosa, es mucho más simple lo que pensamos, a veces, muchas veces las personas me dicen ¿y pero qué hago? ¿y qué terapia? ¿y cómo hago para hacer? Es más simple, es más simple, y seguro que la respuesta está al lado de tu mesa de luz. Claro. Bueno, desde ya ya digo, con tu libro seguramente, yo quiero recomendar el libro de Andrea, Voy a decir a Pablito que te lo sí, sí, cuando lo, ese libro nosotros conversamos hace un par de años atrás cuando lo habías lanzado, yo me acuerdo, y que era fuerte, ¿no? El nombre Cáncer, así, de frente mantecola, ahí, de frente manteca. Y porque hay que romper, hay que romper, no hay nada más en la biología que le tengamos miedo que el cáncer, el cáncer nos han dicho, nos hemos creído que el cáncer es muerte, que el cáncer es sufrimiento, y con algunos cánceres nada, estás listo en un mes y estás frito, todo eso es una creencia que se termina muchas veces haciendo realidad porque yo creo que eso es real. ¿Cuántas veces te ha pasado que en cosas buenas de tu vida que vos tenías la certeza, supongamos, ¿no? Tenías la certeza de que ibas a trabajar en la radio, porque vos siempre sentiste que naciste para eso, ¿y qué pasó? El trabajo en la radio se dio sin que la tengas que remar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese pensamiento estaba con una imagen y un sentimiento que no hay dudas. Bueno, pasa lo mismo para lo bueno y para lo que no es tan bueno para decirlo. Si ante un diagnóstico vos tenés la certeza de que te vas a morir, ¿qué va a pasar? Todas tus células se van a disponer a que te mueras si vos le estás dando esa orden. Entonces, es fuerte porque nosotros, cultural y socialmente, le hemos puesto la etiqueta de muerte a esa palabra y le hemos dado un poder que sea el poder de existir, de la existencia y la no existencia. Entonces, si bien el libro lo que hace es explicar cómo funciona la biología de una manera muy sencilla, muy coloquial, porque yo siento que mi rol está ahí en pasar, digamos, lo que se ha escrito tal vez de manera compleja a una manera sencilla, porque no tiene que haber nada oculto, o sea, tiene que estar todo arriba de la mesa de todos. Y, bueno, entonces de una manera muy sencilla con ejemplos de consultantes y demás, que cada uno puede entender cómo funciona este traje maravilloso y también que puedas razonar por vos misma esas verdades que se instalaron como verdades absolutas y que en realidad fueron hipótesis y que ¿quién dijo que el cáncer es lo que dicen que es el cáncer? ¿Qué demostración científica hay que una célula sea mala? Entonces yo digo ¿qué ve el patólogo? ¿El patólogo ve una célula con un arco con una flecha con una bomba o una célula matando a otras? No, ve células creciendo. Le pusimos el juicio de que es mala. ¿Por qué le pusimos el juicio de que es mala? Porque no entendíamos para qué carajo crecía. Si entendemos que crece para digerir más lo que vos no podías digerir le vamos a sacar la etiqueta de que es mala. Por eso hoy te decía que estamos en un puente porque a medida que nosotros vayamos liberando esos conceptos y esas creencias vamos a dejar de ver determinadas realidades. Hay algo que me pasó con muchos colegas yo con esta mirada hacia el poder de autosanación he acompañado y acompaño personas con caminos muy diversos porque en realidad yo siento que el camino lo elige la persona porque la experiencia es la que está eligiendo ese alma. Lo que yo puedo hacer es brindarle todo mi conocimiento para que en el camino que elija que la pase lo mejor posible pero si vos elegiste uno u otro eso yo lo tengo que respetar yo no soy nadie para decirte que elija otro camino es como un padre y un hijo vos le podés decir mirá mi experiencia si yo iba a 240 la verdad que me iba a matar pero él va a tener que hacer la experiencia vos no se la vas a poder sacar entonces muchos bueno he acompañado entonces te decía consultantes que han hecho de todo de todo de las cosas más raras a las más comunes y cotidianas y colegas míos me han dicho yo nunca vi a nadie sanarse con una enfermedad crónica yo nunca vi un tumor que desaparezca y entonces mi respuesta es jamás vas a ver a esas personas que se sanan desde este lugar porque no forman parte de tu realidad entonces vos no las vas a atraer eso que vos pensás y sentís de que la enfermedad es la muerte lo único que vas a ver en tu consultorio es gente que se muera porque no tenés posibilidad de ver otra realidad por ley de atracción por vibración por física cuántica entonces yo he visto diagnósticos pero tremendos tremendos hasta no sé de los más lapidantes que han resuelto sus enfermedades sus programas de emergencia como claramente otras personas que se mueven porque vamos a decir que la muerte no es la muerte que decimos y que también el alma elige cuando se va a este plano pero no sé una persona que esté en diálisis y que tenga 0% de función renal y que le digan esto es para toda la vida y que la persona diga esto va a ser para toda la vida y lo logra resolver y lo he visto con mis propios ojos y cuando le cuento esto a colegas me dicen yo jamás vi una cosa así no la vas a ver desde ese lugar porque esa persona jamás te lo hubiera contar a vos claro sí sí coincido al 100% todo lo que no forma parte claro todo lo que no forma parte de nuestra perdón lo que no forma parte de nuestra realidad no lo vas a ver si para vos trabajar en la radio era algo que formaba parte de tu posibilidad mental lo vas a ver pero si para vos era tener el sueño de ser una periodista y trabajar en la radio ver sí ese es mi sueño pero la verdad que yo sé que tengo que trabajar en la colchonería de mi viejo y lo que vas a ver es la colchonería de tu viejo cruda realidad nos dicen el aporte y que es real o sea que valentía en decirlo Andrea también y que lo que pasa que cuando uno lo engloba dentro de lo que es la salud y como deposita tanta no sé la gente va con vulnerabilidad por supuesto o tanto poder en el otro que automáticamente se anula y ya se está como entregado ¿no? eso parece el chiste este que iba la persona a rezarle a Dios para que se sane determinada persona y después el médico le dice no me saques no me saques mérito le dice a Dios la que lo salvó fui yo ¿no? un poco hace mérito entonces claro pensá en el contexto en el que una persona atravesando una situación X cae en manos de ese profesional y que ni duda ni duda va con todo va con todo su ser va con todo entonces ni siquiera permite se permite en lugar a decir ¿será? ¿no será? dudo no dudo o sea y lo digo porque claramente en algunos aspectos hemos todo pasado por esto hemos pasado por ello pero claro no solo la salud Lore en todas las instancias de nuestra vida o sea nosotros no nos veníamos cuestionando ni lo que aprendemos en la escuela ni de dónde viene ni quién lo enseña ni bueno entonces estamos ahí despertando en todas las aristas y si nos tenemos nos tenemos que cuestionar todo yo hasta en la escuela que hice a las personas de la escuela yo les digo todo lo que yo les digo vayan y búsquenlo compruébenlo y vean porque aquí yo encontré una verdad pero ustedes tienen que encontrar a ustedes tienen que hacer su propio discernimiento y y eso es para la vida para la vida uno tiene que porque también es más cómodo que decir al otro porque en total si se equivoca se equivoca el otro entonces a mí me gusta mucho decirle a la gente cuando la gente me dice ¿yo qué hago? y yo le miro a los ojos y le digo ¿y vos qué harías? porque yo te puedo decir lo que yo haría pero si lo hago yo es mi vida o sea ¿qué harías vos? porque con tu bagaje solo podés decidir vos yo te puedo contar mira existe esto existe esto existe esto pero vos ¿qué harías? claro yo siempre fantaseo con esto de de cómo le cambia el rostro a la gente cuando va con una expectativa cuando va con un planteo con esa programación preestablecida durante tantos años y después se encuentra con una profesional de tu estilo con este con este discurso totalmente diferente con este decir con este escuchar y a la gente le cambia totalmente el rostro el temple y bien decías hoy que cuando estabas atendiendo las personas de la parte administrativa las recepcionistas cuando veían el rostro de las personas de los consultantes o los pacientes decían entraron de una manera y se fueron de otra pero claramente porque no no es común que suceda es que cuando vos descubrís que vos tenés la llave que vos tenés la posibilidad de que algo que lo armaste vos lo podés desarmar vos mismo te entra una plenitud te entra una alegría de recordar eso y no lo recuerda solamente tu psiquis lo recuerda cada una de tus células yo digo bueno están ahí como diciendo ¡hey! se dio cuenta acá estamos y es así pero bueno venimos con programaciones muy fuertes yo he llegado a recibir en general las personas que llegaban a mi consulta bueno por vibración ya tenían digamos como alguna mirada así por eso buscaban algún médico más integral pero pero he tenido después que recibí los familiares que me digan pero usted le dijo a mi mujer que elija qué tipo de medicina iba a hacer si mi mujer no sabe nada o mi hija no sabe nada entonces yo le decía la frase ¿usted está escuchando lo que está diciendo? mi hija no sabe nada le digo ¿y sabe lo que está cursando su hija? un conflicto de desvalorización y usted mire lo que está diciendo como ¿no? fuerte o sea tu hija de 40 años no sabe nada entonces bueno el despertar es fuerte o sea mejor que nos agarre bien parados cuando digamos el físico está con más ánimo porque tenemos como más fuerza para ir para cambiar pero la verdad que la biología nos da una oportunidad la biología es una oportunidad y aparte hay algo que a mí me gusta aclarar que es no solamente es por vos todo lo que en genealogía o sea es decir el estudio del árbol todo lo que no se resuelve todo lo que no se sana se sigue transmitiendo de generación en generación y se multiplica para que eso se libere del inconsciente colectivo familiar y de la rejilla planetaria porque eso hay que liberarlo entonces si hubo abuso y ese abuso no se sana va a seguir va a seguir habiendo abusador y abusado en el árbol si hubo violencia y eso no se sana entonces lo mejor que podés regalar si ni siquiera querés pensar en vos o sea en tu descendencia y la descendencia de la humanidad es limpiar eso o sea no solamente es la responsabilidad por uno mismo es una responsabilidad planetaria esa es limpieza o sea es como no hay otra posibilidad hagamos lo que vinimos a hacer o sea siempre digo este camino ¿no? el alma eligió o sea el alma viene con una herida a hacer una experiencia y decir bueno yo voy a venir y voy a experimentar el miedo voy a venir a trascender la separación voy a venir a trascender la desvalorización entonces nace en un lugar que le va a hacer recordar ese olor va a tener realidades en su vida que le van a recordar ese dolor y lo único que vos tenías que hacer en la vida era trascender eso o sea después el resto son accesorios que le ponemos que creemos que es comprar la casa irse de vacaciones comprarse el auto no, no, no eso no era eso no era solamente veníamos a eso sí fíjate que siempre cuesta salir de lo individual porque cuando uno lo aqueja una situación la mirada es muy finita y es muy personal entonces se está lidiando con el tan simple como estar o no estar en este plano entonces digo a veces se nos reduce ese entendimiento de decir estoy acá que soy el emergente de esa situación para sanarla y que en base a lo que yo pueda hacer no es solo en mi beneficio sino en un montón de otras personas que pueden o de otro sistema o como lo queramos llamar ¿no? pero digo a veces cuando caes en un lugar donde no te permiten tener esa mirada cada vez es más reduccionista cada vez es más pequeño entonces siempre ¿y qué terminás? así aprisionado aprisionado ¿entendés? no te justamente no te das amplitud no solo este dolor por atravesar esa situación y sentirte el emergente de algo y no te vea esta expansión de claridad estemos honestos no hay no te voy a decir que cuando vos estés yo que vos estés con un dolor o que estés sangrando o estés pensando en salvar la humanidad no no claramente eso no sucede y está bien en ese momento tenés que ocupar de vos digo que esta mirada la puedas tener más claro en el momento que no estás en esa emergencia ¿no? que siempre hay cosas que nosotros repetimos que no necesariamente tiene que ser una enfermedad grave porque ahí es cuando ya el cúmulo es gigante porque la biología nos da un montón de chances vos imaginate si por cada conflicto que nosotros hacemos tenemos que hacer una llamada enfermedad si estamos deformados tendríamos 800 millones de tumores que muchos los tenemos y no los enteramos o sea olvidate que hacemos tumores constantemente y los liberamos ahora ese que te vino a golpear la puerta el que te viniste a enterar es porque lo que tenés que laburar entonces pero antes de que venga ese supongamos no sé ese tumor de mama que vino por un conflicto de separación o que siento que me arrancaron de mi pecho a qué sé yo mi marido me dijo que nos íbamos a separar y entonces hago un conflicto de separación tumor del conducto mamario en realidad para ser un tumor de ese tipo yo tengo que estar viviendo en el apego en sentir que las personas que están alrededor mío me pertenecen cuántas veces yo tuve me metí en el medio que quise yo hacer algo y no no lo hago para porque estoy apegada a todo el resto bueno cuando eso ya a mí me asfixia el cuerpo te lo muestra claro el cuerpo te lo muestra el síntoma ya poniéndonos al 100% dentro de esto y te voy a pedir hacer un repaso de estas cinco leyes después hay dos cosas que me quedaron para trasladarte cuando el síntoma se presenta es porque el cuerpo ya está sanando en realidad fue un conflicto anterior ajá en general sí bueno esa es la segunda ley la segunda ley como lo que llamamos enfermedad es un programa el programa tiene un modo de funcionamiento el modo de funcionamiento es que cuando estamos en conflicto activo tiene una recontra lógica biológica vos no vas a estar con inflamación y con dolor en general en conflicto activo vos estás anestesiado ¿por qué? porque si vos estás ante una situación que tu vida corre peligro digo o que es un atentado a tu supervivencia todo el sistema se pone en alerta se libera cortisol adrenalina todas hormonas de estrés ahora si vos te ponete un par de cortisol endovenoso queda pero pum para arriba no sé la persona que aspira a cocaína queda súper extasiada ¿qué pasa? estás con todas las hormonas de estrés elevadas entonces en general lo que está sucediendo en el órgano no te enterás supongamos que tuviste un bocado indigesto de miércoles y entonces como algo que sentiste que te jodieron y la mucosa intestinal está creciendo para poder desbaratar ese bocado y liberarlo ¿no? para eso entonces ahí se hace un cáncer de colon entonces en ese momento que está sucediendo el conflicto vos ni te enterás que la maquinaria y la biología está haciendo esa reproducción celular porque están con las hormonas como te digo los hormonas de estrés está en un estado de mucha hiperactividad ahora una vez que el conflicto se resuelve la biología tiene una ley que nosotros ya tenemos que empezar a practicar que es no se queda con nada que no le sirve ¿viste que nosotros acumulamos todo? bueno la biología no entonces si la biología hizo un crecimiento tumoral para desbaratar ese bocado que tenías atravesado cuando el bocado lo pasaste eso lo va a eliminar no se va a quedar con ese crecimiento extra entonces ahí ¿a quién va a llamar? a sus microcirujanos naturales los gérmenes que empiecen a romper ¿sí? la flora de ese lugar empieza a romper ese tumor y lo empieza a eliminar y es cuando la persona va de cuerpo sangre por ejemplo porque está eliminando ese programa de emergencias porque ya no lo necesita más entonces ¿qué sucede? esta fase la segunda fase la de reparación cuando los gérmenes están volviendo el tejido a su estado natural de no emergencias es la dolorosa porque ahí viene inflamación gérmenes fiebre dolor pus mocos todas las itis son resoluciones de algo que pasó antes la conjuntivitis la otitis la migalitis la bronquitis todas esas itis el tejido se está reparando para volver a su estado natural entonces en esa reparación es donde tenemos toda la fase inflamatoria porque en general hay que o sea están esos microcirujanos destruyendo esas células porque ya no se necesita más tejido extra y ese es el moco el detritus celular que uno ve ahora ese es el momento donde la pasamos pésimo y sí porque primero así como de un pino te bajaron todas las hormonas de estrés imagínate estabas al 200% bajaron todas esas hormonas entonces claramente lo que te va a venir es mucho cansancio cansancio necesidad de dormir durante el día porque saliste de esa situación de estrés y porque ese tejido que se formó extra gastó tanta energía o sea porque el programa de emergencia si el programa común gasta el 2 el programa de emergencia gasta el 100 entonces toda esa energía que consumiste del tanque extra que tenías se viene abajo o sea el cuerpo tiene que empezar a reparar entonces te tira a la cama para que te empieces a recuperar entonces ahí es donde entonces ahí es donde nosotros digo se nos viene la noche porque idiosincráticamente estar cansado está mal entonces generalmente consultamos al médico ahí cuando nos sentimos en ese estado bueno es como empezar a a ver que la solución no es tomarse la pastillita y volver a estar pum para arriba no que mi biología me pide que descanse y poder tener el espacio para descansar porque también hicimos una vida que descansar está mal pero bueno hay como varias cositas entonces en la reparación en la reparación es cuando nada obvio no es cómodo estar en una reparación a nadie le gusta no o sea la pasamos mal pero no hay otra o sea porque si no quedaríamos todos deformados porque el tejido tiene que volver a su programa habitual yo quiero invitar a todos a que compartan este vivo va a quedar grabado porque hay que repasarlo una y otra vez realmente la generosidad que tenés en volcar la información todo lo que sabés con esta forma amorosa Andrea yo digo que todos nos tenemos que regalar y sentirnos merecedores de acceder a esta información de dar la vuelta una y otra vez de compartirlo de de afectar a esas personas que inclusive hasta se sienten con esa y a eso quería ir que una de las consultas que te quería llegar era esto de bueno porque la abuela tuvo otra cosa y porque mamá también tuvo entonces entrar en ese tubo condenatorio y porque yo no voy a si es hereditario si hay un lazo de fidelidad que me une con esa bisabuela la abuela mamá y pasaron por lo mismo y entonces yo en cierto modo inconsciente estoy abierto o abierta a que también pueda transitar por una situación ¿no? similar a la que vivieron ellos ¿uno está predispuesto genéticamente a que suceda? ¿o puede cortar de raíz eso? en esto la genética también hizo un vuelco que salió de la genética a la epigenética ¿no? hoy se sabe sin hablar de medicina germánica que menos del 3% de las llamadas enfermedades son de origen genético o sea, la nada la nada misma o sea, todo depende del entorno de la célula entonces, ¿qué pasa? a mí me encanta una frase que Hammer decía es que si algo es es al 100% es para todos entonces si algo es genético si 5 hermanos o sea, son 5 hermanos los 5 lo tienen que tener o sea, no hay chance y lo tiene uno ¿por qué lo tiene uno? porque en realidad ese es el que tiene la psiquis cargada con ese mandato y es el que reacciona de la misma manera ante ese problema como reaccionaba el abuelo como reaccionaba el bisabuelo entonces eso es lo que nosotros tenemos que limpiar es lo que tenemos que reprogramar lo que está en la psiquis las anteojos con los que vemos la vida si yo vengo de una familia donde hubo abusos y todas las mujeres fueron abusadas y nadie hizo nada en función de eso y ante lo más probable es que a mí me pase lo mismo pero no porque genéticamente esté determinado sino que porque es lo que te decía antes una situación a sanar y hasta que eso no se integre no se reconozca se va a seguir repitiendo entonces la mejor manera que yo tengo de que eso se deje de repetir es sanar el abuso como decirte o lo que fuere entonces no sé hay familias yo digo hay familias que son todos enfermos cardíacos ¿es genético? no son todos territoriales o sea cuando algo se les mueve en el territorio se mueven entonces todo es una pérdida de territorio y pérdida de territorio arterias coronarias entonces infartan todo pero no es o sea no es que te tienen que tomar la pastillita preventiva del infarto no mi amor porque eso con eso no va a hacer nada imagínate si con la pastillita preventiva nosotros cambiamos los modos de conducta ¿qué? seríamos todos felices plenos viviendo y libres y no es lo que pasa es que tengo un amigo de 90 años jóvenes 90 años siempre jugamos a que yo la paso muy bien me divierten mucho y él me dice yo no yo no tengo amigos de mi edad y le digo ¿qué vas a tener amigos de tu edad si no están más en este plano? le digo yo dijo no algunos me quedan pero me dice ¿sabes por qué no me junto con ellos? porque se ponen a hacer como una competencia a ver quién toma más remedios o a ver quién estuvo peor que el otro entonces dice yo tengo tal cosa ah eso no es nada yo tengo tal otra y así hacen como una pseudo competencia él dice como yo no no disfruto de eso prefiero estar con gente más joven que me divierto y quién interactúa con esa información y me pareció tan sabio tan sabio eso dije qué interesante porque a veces uno no toma conciencia de eso cómo también se vincula y cómo entra y se hunde dentro de esa información eso es epigenética él elige rodearse con personas sanas mentalmente para que eso sea lo que le afecte claramente nosotros o sea todo nos afecta somos vibración nosotros somos energía digamos en la forma más densa que es la materia pero entra a tu casa una persona con mala cara y es que no te va a afectar esto lo podés ver en los niños los niños es tremendo los niños se ponen a llorar entra alguien que tiene una mala onda terrible y el niño se pone a llorar ¿por qué? porque le siente la energía porque eso que es más sutil y que uno que ya tiene otro cuero puesto y ya está acostumbrado el niño no pero el niño lo percibe ni uno le diga dale un beso a tal persona ¿no? porque si le repele porque lo percibe exacto bueno este señor muy sabio quiero invitar a todos primero me están preguntando dónde consiguen el libro ah bueno el libro se puede conseguir en Alma Viva que es el espacio de salud y medicina integrativa del cual formo parte o si no todo lo pueden preguntar y ahora Pablo me va a matar a comunidad arroba yo soy nuevo humano punto com ahí pueden preguntar toda la información toda la información que hay arroba yo soy nuevo humano comunidad arroba yo soy nuevo humano punto com perfecto comunidad arroba yo soy nuevo humano punto com y para los que quieran y les resuelven el encuentro del sábado que vamos a trabajar todo esto también comunidad arroba yo soy nuevo humano punto com el sábado quiero decir a todos a 24 de septiembre faltan muy poquitos días hay un encuentro que es un seminario es una jornada intensa interesante donde ah ya lo compré dice que lindo gracias Natalia nos dice que ya gracias 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 sí claro que sí y bueno podés llevárselo a la doctora Andrea el sábado en el seminario que es toda una jornada donde repetime el nombre del seminario André nueva mente consciente es una gira ese es el nombre de la gira porque vamos a estar en varios lugares del país y afuera se llama mente consciente cuerpo saludable porque es esto si yo tengo una mente que actúa no en piloto automático sino en conciencia como una mente de águila mi cuerpo va a estar saludable no necesita reaccionar y es un seminario de reprogramación biológica lo que vamos a hacer acá es reprogramar la psiquis de estas vías autopistas en las cuales caemos siempre y co-creamos ya sea síntomas enfermedades realidades que no queremos más bueno vamos a llevarnos una herramienta cotidiana con la cual poder liberarnos de esas manifestaciones y esas creencias limitantes perfecto es un día también es un ahí de pleno te pueden vincular que te quieren el rosario Andréa te quieren el rosario ya vamos a hacer ya vamos a hacer ya vamos a hacer estamos empezando la gira el anclaje es en Buenos Aires porque bueno así desde el cielo nos lo dijeron esto todo toda esta labor por lo menos mi entrega es total y absoluta a como digo siempre a una misión que siento un compromiso adquirido en otro plano así que no voy a parar hasta el último de mis días a hacer lo que me comprometí a hacer aquí en la tierra y bueno ahí me van guiando los lugares nos van poniendo el mapa y lo que tenemos que hacer y bueno siempre es un desafío nuevo porque me hacen salir de la zona de confort siempre cuando ya se requieren en Montevideo vamos a ir se están requiriendo sí 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 en formato ebook está para aquellos que no puedan conectar con el físico también ah perfecto así que bueno pueden ir a Montevideo que le pregunten todos a comunidad arroyosoyneumano.com perfecto que que aclaro o estamos a días del seminario o sea los mails pobres están haciendo así están tipeando tengan paciencia 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 este pero bueno sí muy muy la verdad que que muy feliz porque nada yo siempre transmito esto cuando uno está haciendo lo que siente que vino a ser eso crea un estado de plenitud y bueno sabrás de lo que te estoy hablando y es transmitir ese espacio interno también de que todos podemos conectar con ese lugar porque somos un rompecabezas y acá no hay nadie que sea más importante que otro todos tenemos un rol la mente el ego nos dice que eso no que eso no es importante o sea todo rol es importante todo todo y poder conectar con eso es uno de los momentos más plenos en vez de digo hay dos momentos de los más importantes aquí en la tierra el día que llegamos y el día que sabemos a qué hemos venido porque después si no estamos divagando claro yo te quiero agradecer infinitamente cada encuentro es mágico contigo y cada vez lo voy resignificando más y me dan más ganas y me dan más ganas de seguir espero poder encontrarnos el sábado quiero invitar a todos a los que se sientan seducidos en vincularse con esta información genuina veraz amorosa porque no es lo mismo que entenderlo o tener la información pero que se transmita de este modo y que no que realmente se sientan merecedores porque todos es para todos claramente y todos tenemos derecho a vincularnos con ello así que te quiero agradecer infinitamente gracias a todos los que se compartieron este espacio y allí estaremos así que a revivir este vivo compártanlo te esperamos si si querés y podés súper súper bienvenida quiero agradecer igualmente a todas las personas que que estén escuchando esta información que ya eso es un montón también les quiero decir que en las redes sociales está y en los diferentes canales está casi al 100% grabado todo lo que yo doy en aulas y todo está grabado en público hay para todos y no eso no no tiene discusión y será siempre así así que busquen si les interese no importa si sea desde mi boca no importa el medio no importa pero busquen su propia verdad busquen recuperar el poder que tenemos que eso realmente es lo único que nos va a permitir vivir la vida que queremos vivir si no seguiremos siendo esclavos de que otros vivan nuestra propia vida y eso es responsabilidad de uno nada más que de uno así que Lore gracias gracias a vos por la conciencia por el espacio por la charla un placer muchas muchas gracias bendecido bocas veces me he quedado tanto tiempo callada disfruté mucho estar en silencio y escucharte debo reconocerlo muchas gracias doctora Andrea Arosio por este espacio por tu tiempo que es vida y por permitirnos estar en un estado de conciencia más elevada hasta la próxima gracias bendecido descanso